Hernán Palazzo, felicitaciones, Poleman del TC2000, comentanos un poco cómo salió la vuelta rápida porque ya lo venías demostrando en los entrenamientos y el buen potencial. Bueno, fue una vuelta muy prolija, fue la segunda vuelta, la primera fue rápida también, pero bueno, la segunda vuelta ya estaba todo más caliente y bueno, me exigí un poco más y bueno, resultó ser muy buena vuelta y bueno, estoy muy contento de todo mi equipo. ¿Se pudo aprovechar el brillo de la goma? Sí, sí, sin duda. El brillo de la goma, no, digamos, cuando la goma está bien nueva hay que aprovecharlo y bueno, tuvimos la oportunidad de aprovecharlo y gracias también al equipo que trabajó mucho para que quede el auto perfecto para ser el 1. ¿Cómo también fuiste trabajando en los entrenamientos para tener un buen resultado y también marcar un poco la referencia más allá de no estar en punta? Sí, parcializamos en los entrenamientos y bueno, resultó ser muy buenos parciales y estábamos muy confiados para lo que venía. Ahora se larga desde el pelotón, ¿cómo se encarga el sprint pensando en que mañana hay que estar entero porque se larga en punta? Bueno, muy contento, hacer la poli y bueno, largar 14 que está muy bueno porque es muy divertido y bueno, vamos a tratar de no chocar e ir para adelante. Hernán, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el sprint y también la final de mañana. Bueno, muchas gracias por la nota.